Estoy yo aquí chavales, editando el vídeo y es que no he podido evitar las comparaciones con el minijuego de Ratchet & Clank de Atrapados en el Tiempo, ¿no? El minijuego que había cooperativo en uno de los coliseos y es que este juego le da mil putísimas vueltas, tío. O sea, este juego le da mil putas vueltas a ese minijuego del Ratchet & Clank Atrapados en el Tiempo. Y es que, sin palabras, este vídeo es el mejor vídeo, sin duda alguna, que ha salido de mi puta vida, ¿vale? O sea, disfrutadlo, dadle mucho amor dentro vídeo. ¿Qué tal, chavales? ¿Bien? ¿Perfecto? Me la suda. Exactamente. En el vídeo de hoy vamos a jugar un juego que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que lo regalan con el... Con el PlayStation, con la Play. Con la Play, vamos. Así que vamos a darle amor y calor. Exacto. ¿Aquí no hay nadie? No. Joder, pues empezamos de puta madre ya. Bien, bien, bien. Empezamos de puta... ¡Hostia! Pues espérate aquí, espérate. ¡Hostia! ¿Y estos hijos de puta, estos pequeños, tú? Sí, 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 ten cuidado, ten cuidado. Y el otro explota, el otro explota. Sí, 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 sí. Mira, va. No, por aquí no. ¡Ah, no! Queda uno, tú. Queda uno aquí abajo, tú. Queda una bombilla. Una bala de esas. ¿Y eso qué hace? ¿Esplota? Explota y se va chingo. A ver, obviamente este juego está hecho para jugar en cooperativo, si no en solitario... Pues yo lo juego solo, macho. Coño, ya, pero porque tú eres rarillo. Claro, me le pasa un teto también. Aquí no hay nada, tío. ¿Qué mierda de sal? Hay cajas. ¿Pero las cajas para qué sirven? ¿Para nada? Si aquí no te dan... Tendrían que dar algo, macho. Las gracias por romperlas. Entonces no mueren, macho. Joder, qué hijos de puta. Tía, este azul es inmortal, macho. No me jodas. Sí, sí, sí. Ahora tengo. Dale, para tu paracaixa, amigo. Paracaixa, paracaixa. A ver, este juego historia no tiene. No, historia nada. Sigue quedando un pavo arriba, mira. Arriba, arriba. ¿Y quién es? ¡Ah, un puto mierda, tío! Ya está, podemos seguir. Podemos seguir. Tío, aquí dan de vez en cuando nuevas armas. Que son un cheto. Pero claro, nos las tenemos que encontrar. Y como todo se genera proceduralmente... Sí, que a los... ¡Hostia, tú! Me han violado, eh. Nos han pollado el orto. ¿A ti también te ha dado? Sí. O sea, me la esperaba. A mí creo que me ha quitado una vea entera. Mira, aquí está el tío de las... Ah, no, no podemos entrar aún. ¿Quién está el jefe? No, el de... Ah, el de la firma. Sí, el que antes le cabreo casi, ¿no? Sí, sí. Que sabes que si le disparas, saca una puta escopeta y te mata, eh. ¡Hostia! ¡Hostia, arma! Ah, pero eso es de locos. ¡Claro! ¿Qué haces tú? Ese tío está loco. Y aquí hay otro. Está muerto, está muerto. Oye, ese era un compañero mío amarillo, tú. ¿Y este tío? ¿Y este tío? Este tío es un puto dios. Sí, 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 sí. Un coñero. Ah, muerto, muerto. ¡Este arma! ¿Qué? ¿Y podemos comprarla? Dale, dale. ¡Vamos! Ah, pero solamente la tienes tú, hijoputa. No, porque si le... Ah, es verdad, solo la tengo yo. ¡Hostia! Es una puta. Empezamos fuerte, tú. No, no, espera, que no dispares, que se pone loco, ¿eh? ¡Álvaro! Álvaro, cinco euros por Bizumi te revivo. ¿Cinco horas? Cinco euros por Bizumi te revivo. Vale, si me devuelves seis, sí. ¡Hijoputa! Te manáticas aplicadas. Oye, pues ahora tú estás chetao. ¡Vamos a por el bus! Vamos a por el bus. Dos contra dos encima ahora. Gemelos, gatillo, contra... Contra... Contra los dos tontos. Contra los dos droides. Hostia, estos revientan. Hostia, tú. Estos revientan, ¿eh? Hostia, tú. Estos revientan hasta cero. Oye, uno va por ti, otro va por mí, ¿eh? Nada, hay que ir a... Joder, pero si lo tuyo está chetao. Ahí tira por uno y así nos vamos quitando. Me va a reventar el baral pusilla. Me va a reventar el hijo de la gran puta. Me quedan... ¡Me han matao! Me han matao. ¡Qué muertos! Casi me cargo a uno, tío. Oye, pues ponte al lado y hazme las mierdas estas. ¡Eh! ¡Mi arma! ¡No, tío, tío! ¡Qué putadón, tío! ¿Joder, justo vas a cogerla? ¡Pero se han hecho una trampa, tío! ¡Pero se han hecho la pirula, 13-14, macho! ¡Joder! ¡Hostia, estos se están chetaos, ¿eh? Sí. ¡Joder! Me han puesto fino. Sí, fino, fino, fino. Porque encima, cuando les matas, explotan. Sí, van hacia ti, macho. Son talibanes, tú. Son talibanes. ¿Una llave? Y vale 25, tío. ¡Le disparo! ¡No, no, no, no! ¡Le disparo! ¡Venga, sí! ¡Vamos! ¡Vamos a tus muertos, cabrón! ¡Vámonos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se ha quedado el ojo! ¡Que iba por algo! ¡Era un cabrón! ¡Aaah! ¿A por él o no? ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que no, foda! ¡Me ha matado, tú! ¡Me ha matado, tú! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Pues de parte, que voy a vengar tu muerte! ¡Venga! ¡Ah, si se ha muerto! ¡Se ha muerto, tú! ¡Róbale, róbale! ¡No puedo! ¡Se ha llevado todo el tío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me ha matado! ¡Y esto, coño, qué susto me ha pegado! ¡Hostia! ¡No es el palomo! ¡Son los dos hijos de puta, tío! ¡Otra vez! ¡Pues si no hemos podido ir dos contra dos, ¿cómo voy a poder yo dos contra uno? ¡Vas a acabar! ¡Fui hambre! ¡Es que, que no digo mal! ¡Vas a acabar! ¡Estoy fiambrón ya! Casi, casi, casi. Si, si lo consigo, me rapo aquí mismo en pie. ¡Ya ha hecho! ¡Joder! ¡Estoy en modo bestia, eh! ¡Que me voy a cargar a este cabrón! ¡Venga, va! ¡Yo te estoy ayudando! ¡Ya está, muerto! ¡Venga, vamos! ¡Que me voy a tener que rapar! ¡Espérate! ¡Vamos, vamos! ¡Tú, que se ha enfadado este tío, eh! ¡Le estoy quitando las estas! ¡Sí, sí, perfecto, perfecto! ¡Ya está, quitada, quitada! ¡Quitada, quitada! ¡Hijo puta, tío! ¡Quitado, quitado! ¡Venga, quitado, quitado, quitado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tú, que lo voy a matar, tío! ¡Quitado, quitado! ¡Venga, vamos! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Venga! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Que no me voy a rapar, eh! ¡La coñera! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Está grabado! ¡La coñera! ¡Oh, mamá! Por la derecha. ¡Siempre derecha! ¡Que haces, tonto! ¡Bueno, siempre derecha! ¡Ah, que soy yo! ¡Sí! ¡Pensaba que eras tú! ¡Hostia! ¡Pringado, mierda! ¡Pringado! ¡Pringado! ¡Hijo, siempre derecha y me caigo! ¡Siempre derecha! ¡Sí, eso sí! ¡O sea, siempre derecha! ¡Pero qué es esto! ¡Hostia! Pues unos chetos, pero bien chetos. ¿Y eso qué brilla? ¡Hostia! ¡Eso es que no se está...! ¡Oy! ¿Pero dónde estás? ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Estoy muerto, Álvaro, eh! ¡Estoy muerto, me ha matado! ¡No sé ni cómo! ¡No sé ni qué coño es este! ¡No, te has caído casi! ¡Que yo no me he caído! ¡Casi, casi! ¡Pero si estoy de putas madres! ¡Reventaré! ¿Qué coño es eso, tío? ¡No sé, pero me está violando! ¡Sie bichos de los dioses, eh! ¡Me está violando! ¡Tú, que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Pero disparale! ¡Pero qué disparo! ¡Tiene una coraza! ¡Ay, qué coraza, joder! ¡Claro! ¡Pues solamente puede hacer así! ¡Nos ha follado! ¿Por qué es eso? ¡Eso era el jefe, ¿no? ¡No, no! ¡Joder! Tus propios reflejos lentos. Mataba por tus propios reflejos lentos. ¡Te puta madre! ¡Volvado! ¡De puta madre! ¡Hotia, odio a estos pavos, macho! ¡Mira, mira! Lo bueno es que... Si los mata rápido, sí. ¡Gárrate de tuyo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia, ese es un cheto oculto, tú! ¡Joder, tú! ¡Escima es un puto ghost! ¡Una llave! ¿Eso qué hace? ¿Había... ¿Había algún... ¿Algún cofre? ¿No, no? No, pues hay muchas... Vamos a abrir más... Vamos a abrir más. ¿Y tú quieres un arma, eh, Álvaro? Tío, pues nos va a tocar ir a por el boss, tío. Sí, pues vamos a por el boss. Para perder más vidas... Me lleva un puto número extraño, tío. Pues nada, no lo cojas. Soy Salana, amiga del Izi. ¡Ah, vale, vale! ¡Ay, ay, ay! Espérate. Tú, tú. Hola, una pregunta. ¿Tú cuánto mides? Curiosidad. ¿Sabes quién es esta? ¿Quién es esta? ¡No jodas! Álvaro, acabamos de hablar de ella antes, ¿eh? ¡Ah, no me jodas, tío! De que yo... De que yo la última... Había sido ella la que me había dejado el leído. De locos. De locos. Estamos jugando a la Play. Con mencos. O del bebiente fumando, Álvaro. Madre mía. Paraíso. Álvaro, nos pasamos un rato. Ven, un ratillo. Un rato nos pasamos, un rato nos pasamos. ¿Estás en pleno de un boss, tú? ¿Y esto qué es? ¿Qué es un cheto oculto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es de locos, Álvaro. Me va a matar, ¿eh? No, 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 no. Me va a matar por mis cojones. Disparo, disparo. No, no. Uno, uno. Hostia, tú. ¿Cómo quieres que sobreviva? ¿Cómo quieres que sobreviva? Me ha matado. Sí, me ha matado. Hostia, pero qué bicho. Pero esto es un mal bicho, Álvaro. Yo estoy intentando hacer algo. ¡Me ha matado el chupap*** de los cojones! Yo intentaba hacer algo, pero es que... Echamos otra rápida y nos vamos. ¡Pero no bajes, cabrón! Ah, pero yo creía que era el de arriba, tú. Yo creía que era el de arriba. Me está bajando contigo y yo, Álvaro. Pues te la has cargado tú, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¡Hostia, este tío está chetao! Una granada, tú. ¡Hostia! Me ha dado pellizos. ¿Usted otra granada? Una cámara. Una cámara, Pati. Di patata. ¿Qué hace? ¿Qué puta mierda es esta? Se hace foto. Espera, a ver si tiene algún poder oculto. ¿Qué mierda de arma es esta? No sé, la peor arma del siglo. ¿Qué cojones? ¡Tío! ¡Que me están andando por todos los lados! Abascal, ayuda. ¡Santí, cabrón! Devuelvo a mi chica o te retorcerás entre polvos pica-pica. Álvaro, ¿dónde estás? Me están petando los dos. ¡Te quieres morir ya, cabrón! ¡Qué pesado! Me estaba poniendo mal. El tío arriba del todo. Ya vamos. Aquí abajo, aquí abajo. Un besito para los chills. ¡Joder! Un besito. ¡No te has caído, Álvaro! ¡No hablas! ¡Y yo también por arriba, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Qué mal, tú! Estamos desconcentrados, Álvaro. Estamos pensando en irnos para allí. ¿A que sí? Oye, si vamos a por el boss y a tomar por cul. Lo hemos dicho a la deo que salga. ¡A por el boss! ¡Hala! A pecho descubierto. Bueno, tú no, porque tienes esa cámara de fotos. Sí, yo le hago unas fotitos ahora o algo, macho. Oye, creo que es entre tus ojos. No, no, no. Y encima son los dos machacadores de pusis estos. Espera, que le hago una foto, tú. No, no sirve para nada. ¡Me ha matado! ¡Me cago bien muerto! Tú tienes ya el rabo pensando en otras cosas. Bueno, que antes tú les has matado a esto. Es verdad que me les he hecho a los dos. Tú me les he produjido. Y Álvaro así. ¡No! ¡No! Les pedimos el vídeo. Venga, querido. Un saludito. Venga, que a tomar por culo. Que hemos quedado. ¡Eh! El primer vídeo es antes de salir de fiesta de los plays. Y ahora también como de fiesta, ¿no? Sí, vamos. ¡Se ha cerrado el ciclo! De lujo, hermano. Chavales, dale like. Disfruta los videojuegos. Y toda la pesca. ¡Suscríbete al canal!